AD Club, el espacio de KREM Bursin y otros famosos para conectar con sus fans. Este proyecto permite a sus fans sentirse más cerca de sus ídolos y disfrutar de momentos inolvidables con ellos. El actor turco KREM Bursin, conocido por su papel de Serkan Bolat en la exitosa serie Low Fishing the Air, ha sorprendido a sus fans con un nuevo proyecto que lo acerca aún más a ellos. Se trata de AD Club, su espacio personal en el metaverso, un mundo virtual donde podrá interactuar con sus seguidores y ofrecerles experiencias únicas. AD Club es una iniciativa de The Oliverse, una firma que se dedica a crear comunidades oficiales de las estrellas en el metaverso, descentralizadas e inmersivas. Según explica la empresa en su sitio web, AD Club es, el lugar de las nuevas comunidades oficiales de las stars, descentralizadas e inmersivas, para estar más cerca de ellas, asistir a eventos juntos, disfrutar de experiencias con su presencia y mucho más. Pero el turco no está solo. Otras celebridades de España y del mundo también tendrán su propio club en el metaverso, donde podrán compartir con sus fans y mostrarles su lado más personal. Entre ellos se encuentran el actor español Álvaro Morte, protagonista de La Casa de Papel, la actriz y modelo Elsa Pataki, esposa de Chris Hemsworth, y el exfutbolista Carles Puyol, leyenda del fútbol Club Barcelona. ¿Qué es el metaverso? Con esta propuesta, The Oliver se inaugura una nueva forma de interacción entre las estrellas y sus fans, que podrán sentirse más cerca de sus ídolos y disfrutar de momentos inolvidables con ellos. ¿Te animas a entrar en el metaverso y unirte al club del actor turco o de tu celebridad favorita?